Música Canal TVX, una televisión diferente XHBX 89.7 La Grande de Tabasco presenta su programa La Hora Católica Acompáñanos a recibir la palabra de Dios y todo lo que desea saber sobre la Biblia y sus lecturas Con los conductores El Matrimonio Alipio Gil Caña y Marcela Lizárraga junto con los presbíteros Roberto Cruz Vidal, José Manuel Izquierdo García y Gustavo Adolfo González Escayola Comenzamos Buenas tardes queridos hermanos, que gusto estar nuevamente aquí con ustedes en su programa La Hora Católica Donde anunciamos un Cristo que sana, libera, transforma y salva Gloria a Dios Muy buenas tardes tengan todos ustedes, les saludamos con mucho cariño Marcela Lizárraga Falcón Alipio Gil Caña Padre José Manuel Izquierdo García Y hoy quédense con nosotros porque vamos a aprovechar todo este tiempo para hablar de un tema muy importante Que es acerca de la idolatría y las imágenes religiosas Normalmente pensamos que la idolatría solamente tiene que ver con el culto, con la veneración a las imágenes Y en realidad la idolatría es un concepto mucho más amplio Siempre que nosotros ponemos algo en el lugar que le corresponde a Dios Ya estamos hablando de idolatría, así que quédate con nosotros Puedes sintonizarnos a través del ochenta y nueve punto siete FM Y también puedes enviarnos mensajes al celular nueve treinta y seis Ciento siete dieciséis sesenta y cuatro Esperamos tus mensajes Y pues padre adelante Pues en esta ocasión va a empezar el hermano Alipio leyéndonos un texto del Catecismo de la Iglesia Católica Para que veamos qué dice sobre la idolatría El numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral dos mil ciento trece Catecismo de la Iglesia Católica que es Doctrina de la Iglesia Católica La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo Es una tentación constante de la fe Consiste en divinizar lo que no es Dios Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios Trátese de dioses o de demonios De poder, de placer, de raza, de los antepasados, del estado, del dinero, etc No podéis servir a Dios y al dinero Dice Jesús en el Evangelio de San Mateos capítulo seis versículo veinticuatro Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia Negándose incluso a simular su culto La idolatría rechaza el único señorío de Dios Es por tanto incompatible con la comunión divina Entonces creo que el Catecismo lo dice bien clarito Divinizar lo que no es Dios Darle la categoría de Dios a quien no es Dios Un falso Dios, un ídolo, un falso Dios Y esto tenemos que remarcarlo porque los que integran las sectas, las sectas protestantes, las sectas cristianas Ellos van con el católico y acusan al católico de que el católico es idólatra Porque tiene imágenes y venera imágenes Entonces para los sectarios la idolatría consiste solo en adorar ídolos Las imágenes para ellos son ídolos Hoy vamos a tratar un poquito sobre eso y vamos a ver que esa enseñanza que dicen los hermanos de las sectas Es una enseñanza falsa que de ninguna manera brota de la Sagrada Escritura Bueno, ya escuchamos entonces el Catecismo de la Iglesia Católica Ahora vamos a la Sagrada Escritura Vamos a ver la primera imagen Si tienen su Sagrada Escritura Busquen por favor el libro de Josué Capítulo 24, versículo 2 Este es uno de los libros del Antiguo Testamento Por favor Marcela nos haces el favor de leerlo Entonces Josué dijo a todo el pueblo Así habla el Señor, el Dios de Israel Sus antepasados Terah, el padre de Abraham y de Nahor Vivían desde tiempos antiguos al otro lado del río y servían a otros dioses El pueblo de Dios, entonces antes de conocer a Dios fue idólatra Dice clarísimo Josué 24, 2 Servían a otros dioses Era politeísta Adoraban, creían en muchos dioses Josué 24, 2 Muy bien Vamos ahora al siguiente texto Este texto que viene ahorita es el número 2 Es el texto de Éxodo, capítulo 20 Versículos 3 al 5 Este texto es muy importante Y por cierto es muy utilizado por los hermanos de las sectas Nada más que ellos miran solamente el versículo 4 y el 5 No miran el versículo 3 que es el que le da el contexto de interpretación a todo el texto Vamos a leerlo No habrá para ti otros dioses delante de mí No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos Ni de lo que hay abajo en la tierra Ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra No te postrarás ante ellas ni les darás culto Porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso Que castigo la iniquidad de los padres en los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian Entonces, Éxodo, capítulo 20, versículos 3, 4 y 5 El versículo 3 nos da la clave para interpretar todo el texto No habrá para ti otros dioses delante de mí Lo contrario es la idolatría lo que estamos diciendo precisamente Poner a una criatura en lugar de Dios Y Dios pide que no haya para ti otros dioses delante de mí Por eso, porque Dios no quiere que haya otros dioses delante de mí Por eso no te debes hacer escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo y en la tierra Y no te debes postrar ante ellas, versículo 5 Ni les debes dar culto Aquí el culto que está hablando aquí es el culto de adoración A lo mejor después ponemos un programa especial también Para analizar cuántos tipos de culto hay Porque eso también es muy importante aclararlo Entonces, la idolatría es, según Éxodo 23 Tener otros dioses en lugar de Dios En lugar, en este caso, como estamos en el Antiguo Testamento En lugar de Yahvé Y no postrarse ante esos falsos dioses Ante esos ídolos No darles culto de adoración ¿Por qué? Porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso Entonces, ¿qué es la idolatría? Tener otros dioses delante de Dios o ante Dios También O sea, yo iba a decir aquí, entonces es cuando invertimos, Padre Por completo el orden de los valores Dios es el absoluto Y entonces nosotros al tener otros dioses Como que a Dios lo relativizamos Exactamente Lo dejamos en otro lugar Y entonces ahí es cuando nosotros podemos caer en esa idolatría ¿No? Porque ya a Él lo estamos dejando a un lado Sí, al verdadero Dios Lo ponemos en segundo, en tercer lugar, en cuarto, en quinto, no sé Y en lugar de ese primer lugar que debería tener Dios Ponemos a una criatura A algo o a alguien A alguien Y en Él confiamos como nuestro creador Y como nuestro salvador Y como nuestro todo Y como nuestra felicidad Eso es la idolatría precisamente Lo que sucedió cuando Realizan el becerro de oro Y le dicen Este es tu Dios El que te sacó de Egipto Entonces ahí le están otorgando el becerro de oro La cualidad de Dios Y aparte le están diciendo que Él fue quien lo sacó de Egipto Entonces están relativizando al Dios absoluto No, y más que relativizando Es una altísima ofensa a Dios Una burla a Dios Un desprecio a Dios O sea, porque Dios Dios antes se presentaba como Yo soy Yahvé el que les sacó de la esclavitud de Egipto Y entonces cuando ellos hacen el becerro de oro O sea, ponen a un ídolo A una imagen A algo de metal Y le dicen Tú eres nuestro Dios El que nos sacó de Egipto O sea, eso es un fuerte insulto a Dios Terrible Eso es idolatría Y ese tipo de idolatría O sea, la podemos cometer cualquiera Cuando precisamente relativizamos a Dios Quitamos a Dios Bajamos a Dios Del lugar que le corresponde Vamos a ver ahora La tercera cita bíblica Es el libro del Deuteronomio Libro del Deuteronomio También Antiguo Testamento Capítulo 13 Versículo 11 Deberás apedrearlo hasta que muera Porque intentó apartarte del Señor tu Dios Que te hizo salir de Egipto De un lugar de esclavitud Aquí Dios estaba sentenciando a un profeta Que había sido falso profeta Y que había intentado apartar al pueblo de Dios Esto es idolatría también Apartarse del Señor tu Dios Apartarse, separarse, alejarse del Señor De nuestro Señor Dios Me hace recordar la narración del Domingo Pansado Del hijo pródigo cuando se va Se apartó de Dios Se apartó de su padre De su padre Se llevó todo su dinero, su herencia Se enluzó, diríamos nosotros Se encandiló Se enluzó con el dinero Y ese fue su Dios en ese momento Y los placeres también Y el dinero, los placeres, los amigos, los falsos amigos Se convirtió en idólatra ese hijo Y terminó Y terminó Cuidándose Terminó terriblemente mal Mal, sin nada Así es Y cosas indecibles, ¿no? Así es Vamos a ver ahora un texto del Nuevo Testamento Es la imagen número 4 Primera de Tesalonicenses Primera carta del apóstol San Pablo Los tesalonicenses Capítulo 1, versículo 9 Ellos mismos cuentan Cómo ustedes me han recibido Y cómo se convirtieron a Dios Abandonando los ídolos Para servir al Dios vivo y verdadero Entonces, la idolatría es Servir a los ídolos Y no a Dios Lo dice clarito aquí San Pablo Cómo ustedes me han recibido Y cómo se convirtieron a Dios Se convirtieron a Dios Se volvieron hacia Dios Y ese volverse hacia Dios Convertirse hacia Dios Implicó el abandonar los ídolos Los dioses falsos Y ustedes servían a esos dioses falsos Ahora sirven al Dios vivo y verdadero Ahí está Eso es la idolatría O sea, estamos viendo varios textos Que nos están profundizando Nos están ayudando a entender bien Qué es la idolatría Entonces, servir a falsos dioses Apartarse de Dios Servir a falsos dioses Padre, y aquí tendría que ver el desconocimiento Era gente que no estaba evangelizada Entonces, por lo tanto Ellos, como nuestros antepasados Hacían del sol, del agua La lluvia, no sé Dioses Pero una vez que la gente se evangelizara Entonces, abandona a los ídolos Para servir al Dios vivo y verdadero Entonces, aquí había un desconocimiento Al principio Había un desconocimiento de Dios Había ignorancia Exacto San Pablo dice el domingo pasado también Que fui blasfemo Persigue a la iglesia de Dios Dice, pero todo eso fue por mi ignorancia Y porque estaba yo apartado de Dios En realidad Él era religioso Pero en realidad estaba apartado de Dios Ignoraba al verdadero Dios Vivía en algún tipo de idolatría también Por lo tanto Exacto Bueno Entonces Viendo estos Retomando estos textos ¿Cuál es la perversión de la idolatría? Entonces, ¿en qué se resume la idolatría? ¿Por qué la idolatría es perversión? Porque es adorar En lugar del creador Adorar a una criatura A una creación A una creación del hombre Que puede ser una imagen Puede ser una persona Puede ser un poder Como decía el catecismo de la iglesia católica Puede ser algo Todo que no sea Dios Por ejemplo Por ejemplo, ahorita Que de los artistas Que hacemos ídolos Muchas veces la juventud Luego ve uno los videos Donde hasta se desmayan Cuando ven al artista O por ejemplo El culto del cuerpo Cuando ya haces un ídolo Del propio cuerpo De toda esa cuestión Estamos realmente cayendo En esta perversión Cuando algo que es creación del hombre Lo hacemos un Dios Y ahí está la perversión Y ahí está la aberración Y ahí está la ofensa Y ahí está entonces Nuestra pérdida Nuestro alejamiento Y nuestro irnos al fondo Hasta tocar fondo Como le pasó al hijo pródigo Precisamente Sí, es que es algo que Que no es de La idolatría No es algo que digamos De civilizaciones pasadas Y que bueno Sí, tiene que ver la ignorancia Pero hoy lo encontramos ¿Por qué? Porque es producto de De la ignorancia todavía Todavía hay gente No formada Padre en las cuestiones De la fe También es producto De la soberbia Muchas veces Producto del miedo Lleva esta piedrita Porque con eso Vas a tener dinero asegurado Y ahí metes la piedrita En la cartera O metes el billetito En la cartera Porque te aseguran Entonces la idolatría Sigue existiendo Sigue existiendo Hasta el día de hoy Aún cuando pudiéramos decir Que ya tenemos muchos elementos Para ya no ser idólatras Realmente Por la inseguridad Del miedo La soberbia El egoísmo Seguimos cayendo El ser humano En estas cuestiones De quitar a Dios Del lugar que le corresponde Y también A veces En el fondo Yo creo que todo ser humano Busca a Dios Y yo creo que también Ahí aprovecha el diablo Para ponernos Engaños Para ponernos Caminos falsos Que nos digan Mira Vete por aquí Y aquí vas a encontrar La felicidad O aquí vas a encontrar Al Dios que buscas Aquí vas a encontrar La realización Y podemos ser engañados A lo mejor Cuando hay ignorancia Cuando no hay suficiente Conocimiento Cuando no hemos tenido Experiencia No sé Podemos equivocarnos Pueden haber personas Pues Que hayan caído O estén cayendo En la idolatría A lo mejor No porque tengan Intención de caer En la idolatría Sino porque Están buscando La felicidad Están buscando a Dios Y alguien Les ofrece Una respuesta Y ese alguien Puede ir con intención De ganar dinero O otras intenciones Y la persona Una puede Como decíamos Hace ratito Enluzarse Encandilarse Y decir Aquí está Y caer Caer en esos En esos errores O en esos En esos caminos falsos No sé si al hijo pródigo Le haya pasado eso también De que A lo mejor Quería sentirse feliz Buscar felicidad Buscar libertad Y por eso Y sentía que con su padre No la tenía Que no, no, no Que él necesitaba estar lejos Según él Para ser feliz Y se dio cuenta que no O que necesitaba ser libre No Y se fue buscando Esos caminos O por desesperación También, ¿verdad padre? Ve tú a saber O sea, tantas cosas Por desesperación También puede ser O sea Tantas razones Tantas cosas Que a veces Circunstancias Nos pueden Hacer Dar malas respuestas O respuestas Equivocadas Y es que usted lo decía Ahorita Y el catecismo O sea, lo que usted decía No es porque la gente Quiera ser idólatra Sino que en su deseo De buscar a Dios Y es que el catecismo Lo dice En el numeral 27 El deseo de Dios Está inscrito En el corazón del hombre Entonces En nosotros Inconsciente O inconscientemente Hay un deseo de Dios Y es lo que decía San Agustín también Nos hiciste para ti Señor Y nuestro corazón Estará inquieto Hasta que descanse Exactamente O dice también San Agustín Yo te buscaba afuera Cuando tú estabas dentro Entonces es lo que nos pasa O sea, vamos buscando En el trabajo En el poder En el dinero Vamos buscando Lo que solamente Dios nos pueda Lo buscamos fuera Cuando realmente está dentro Como aquella Narración del pájaro azul Que el pájaro azul Representaba la felicidad Y los niños Fueron a buscar el pájaro azul Pero allá en el bosque Nunca lo encontraron Cuando regresaron Vieron que el pájaro azul Estaba en su casa Estaba allá adentro No buscaron donde estaba Fueron a buscar donde Donde sí estaba Esa historia Me gusta muchísimo Bueno, vamos a ver Ahora un poquito Todavía tenemos tiempo Para entrar al tema De las imágenes Ok Las imágenes Dios prohíbe las imágenes Pues vamos a ver La imagen número 5 La imagen número 5 Que es el texto de Libro del Éxodo Capítulo 25 Versículo 18 Éxodo Capítulo 25 Versículo 18 Harás además Dos querubines De oro macizo Los harás En los dos extremos Del propiciatorio Esto lo manda Dios Sí A Moisés Moisés Dios le manda a Moisés Que haga Estas imágenes Entonces Dios está Contra las imágenes Pues Estamos analizando Qué dice la Sagrada Escritura En el mismo libro del Éxodo Lo dice En el mismo libro del Éxodo Éxodo 25 18 Harás además Dos querubines De oro macizo O sea Son imágenes Son representaciones Imágenes Que no ídolos Igual esto también Hay que Hay que distinguirlo No es lo mismo imagen A ídolo La misma Sagrada Escritura En sus originales En el original hebreo Yo no soy especialista En hebreo Pero sí He estudiado el tema Y dice que En el original hebreo Para decir imagen Utiliza un término Una palabra Y para decir ídolo Utiliza otra palabra Diferente Entonces Para la Biblia No es lo mismo imagen Que ídolo Lo que pasa es que Al traducir Como nosotros Nuestro idioma Se queda corto Yo creo Se puede quedar corto Usamos un término Pero realmente Si nos vamos al original Como dice usted Encontramos la palabra Pesel Y la palabra Selec No Eso es lo que Ustedes Se puede ser Exactamente Que tiene totalmente Dos Dos raíces diferentes Exactamente Y dos significaciones Diferentes Entonces una imagen Es una Digamos una figura Que representa A una persona En nuestro caso También puede ser Una foto Puede ser una escultura Que representa A una persona Pero bien sabemos Que esa persona No es Dios Un ídolo Para la Sagrada Escritura Estoy diciendo Lo que dice La Sagrada Escritura Un ídolo Para la Sagrada Escritura Es una representación Una imagen Pero que representa A un Dios En este caso A un Dios falso A un Diosito A un falso Dios Entonces ahí está La diferencia No es lo mismo Por ejemplo Que yo pueda cargar Un Cristito O como yo que cargo La Virgen La Virgen Es una imagen Que representa A la Santísima Virgen María Representa A la persona Pero no es un ídolo No Porque no No representa a Dios O sea No está Dios ahí pues Ni yo lo estoy adorando Ni lo estoy adorando Si yo lo cargo Como recordatorio De que es mi madre Como esto que dicen Que es un ídolo Para mí es una cuenta Para mí no es un ídolo Te ayuda a contar El Santo Rosario Sí El Santo Rosario Sí Y lo utilizo para Para rezar Y al mismo tiempo Puede tener una imagen De un Cristo De la Santísima Virgen María Una imagen Del Espíritu Santo Una paloma Entonces eso te ayuda A ti en tu oración A poner tu alma Tu mente Tu presencia En el Espíritu Santo En la Santísima Virgen Entonces no son ídolo Son imágenes que te ayudan A elevar el alma En oración Así es Y entonces Dios prohíbe las imágenes No Dios no prohíbe las imágenes Los protestantes Los sectarios Dicen Que Dios Aborrece las imágenes No No es cierto Dios no aborrece las imágenes Al contrario Estamos viendo Que la misma Biblia dice Que Dios mandó A hacer imágenes Si Dios las aborreciera No las hubiera Mandado a hacer Y grandísimas Y grandísimas Enormes Enormes De cinco metros De cerca Las alas De los jerubines De los jerubines Y de oro macizo De oro macizo O sea no de cualquier cosa Todo lo mejor Para el Señor Oro macizo Ante estas imágenes Veamos otro texto Ya no tenemos Ya no tenemos imágenes Pero aquí la Aquí vamos a leer Los textos Segunda de Samuel Capítulo seis Versículo cinco Segunda de Samuel Capítulo seis Versículo cinco David se alegra Y salmodia Ante estas imágenes Que Dios había mandado a hacer Mientras tanto David Y toda la casa De Israel Hacían grandes festejos En honor del Señor Cantando al son De cítaras Arpas Tamboriles Símbolos Y platillos Si fuera idolatría Tener imágenes David David entonces Hubiera sido Idólatra Porque danzó Y salmodió Ante aquellas imágenes Que Dios había Mandado a hacer Por si fuera poco A través de esas imágenes Que Dios había Mandado a hacer Dios habla A través de ellas Con Moisés Vamos a ver ahora Libro del Éxodo Capítulo veinticinco Versículo veintidós Éxodo veinticinco Veintidós Allí me encontraré contigo Desde encima del propiciatorio De en medio de los dos querubines Colocados sobre el arca del testimonio Te comunicaré todo lo que haya de ordenarte Para los israelitas Clarísimo A través de las imágenes Dios se comunica A través de esas dos imágenes de los querubines Dios se comunica Con Moisés Te comunicaré todo lo que haya de ordenarte Para los israelitas Y es bonito como empieza padre Allí me encontraré contigo O sea Allí donde están esas imágenes Dios se va a encontrar con Moisés Y es lo que nos pasa a nosotros Cuando de pronto llegamos al templo Y está una imagen O el crucifijo Entonces sabemos que Dios no está allí Pero eso nos ayuda a entrar A encontrarnos En la presencia de Dios Exactamente Y Dios se encuentra con nosotros también A través de esa imagen Sí Porque él sabe que nosotros Bueno el ser humano siempre está buscando Algo tangible Entonces el ser humano Siempre busca algo Lo que pueda tocar Medir Pesar Algo que sea palpable Entonces eso nos ayuda No es que no podamos orar sin una imagen Lo hacemos muchas veces Pero ¿Cómo ayuda la imagen? Mira por ejemplo Al señor crucificado Y uno empieza a mirar su llaga Su corona de espina Entonces Uno se adentra mucho más O ves la imagen de María Santísima O de algún santo Y uno empieza a profundizar mucho más Mira lo que dice el Padre La carta a los Gálatas Capítulo 3 Versículo 1 Gálatas Que torpes son ¿Quién los ha seducido? No les presenté claramente A Jesucristo clavado En una cruz Cristo crucificado Ajá Y aquí dice clavado En una cruz Sí Sí, el Cristo crucificado ¿Era San Pablo? ¿Qué estaba diciendo? Vamos a ver ahora Esta imagen Creo que sí la tenemos Libro de los Números La famosa serpiente de bronce Libro de los Números Capítulo 21 Versículo 8 Números 21 8 Y el Señor le dijo Fabrica una serpiente de bronce Y colócala sobre un asta Y todo el que haya sido mordido Al mirarla Quedará curado Entonces Dios prohíbe las imágenes De ninguna manera Los sectarios dicen Que Dios prohíbe las imágenes Pero la Biblia dice Que no es cierto Dios no prohíbe las imágenes Por eso yo Este Que me perdonen los sectarios Pero Yo siempre digo Que los sectarios Son las personas Más antibíblicas Ellos dicen Que manejan la Biblia Que conocen la Biblia Que se dejan llevar por la Biblia Que sus enseñanzas Están basadas en la Biblia Pero pues No es cierto No es cierto Porque por ejemplo En este tema de las imágenes Estamos viendo Que no es cierto Así es Normalmente ellos Utilizan solamente Éxodo 20 Y se quedan con el versículo 4 Ni siquiera ven el Éxodo 23 Y aquí estamos viendo Que hay muchos textos bíblicos En donde Dios mismo Manda hacer imágenes En donde las personas santas Del pueblo de Dios Están ante las imágenes Bailan ante las imágenes Salmodian ante las imágenes Y no hay ningún problema Entonces Esta de De la serpiente de bronce Es muy importante Número 21 8 Sí Dios le dice a Moisés Que fabrique una serpiente De bronce O sea Que haga una imagen Una representación Para que Todo el que haya sido mordido Por una serpiente Al mirarla Quede curado Antes de que se nos Empiece a terminar El tiempo Porque creo que ya No nos queda mucho tiempo Quiero decir también Un punto muy importante En el Nuevo Testamento En el Nuevo Sí Aparipas En el Nuevo Testamento En los Evangelios En las cartas En todo el Nuevo Testamento No tenemos ninguna evidencia De que nuestro Señor Jesucristo Cuando entraba En el templo De Jerusalén Donde estaban Las imágenes Que Dios había Mandado hacer Este No hay evidencia De que Cristo Haya entrado Y haya dicho A ver Maldigo esas imágenes Porque son ídolos Quítenlas Tírenlas No Cristo no se pronunció Contra las imágenes Entonces Dios en el Antiguo Testamento Mandó a hacer imágenes Cristo en el Nuevo Testamento No maldice las imágenes No se pronuncia Contra las imágenes ¿Por qué? Porque Cristo sabe Que esas imágenes No son dioses falsos No son dioses Exacto Entonces No es lo mismo La idolatría A tener imágenes religiosas Imágenes en este caso Católicas Son diferentes Claro Para los sectarios Ellos consideran Que son ídolos Pero eso es en la mente De ellos En la mente de los católicos No En nuestras imágenes No son ídolos Son representaciones Que nos ayudan Como estábamos platicando A elevar nuestra alma Al Señor No y es curioso Yo creo que con esto Podemos ya ir terminando También Es curioso Porque luego yo veo Publicaciones Escritas de algunas sectas Y por ejemplo Usan imágenes Digo Si no es correcto Usar imágenes Porque las ponen Ellos también usan imágenes Las usan Las usan Ajá Y muchas veces Son imágenes de santos O sea De gente católica ¿No? Sor Juan Inés De la Cruz Etcétera ¿No? Entonces Qué hermoso Es ir sabiendo Que la idolatría No se refiere Solamente a las imágenes Podemos ser idólatras De muchas otras cosas Siempre que algo Nos aparte de Dios Estamos cayendo En la idolatría Pero como este tema No se acaba Lo vamos a dejar Para otro Creo que vamos a quedar pendientes Así es Queda pendiente todavía Para seguir andando En este tema Le damos las gracias A todos ustedes Por haber estado con nosotros A lo largo de esta media hora Muchas gracias Por sintonizarnos Y esperamos Que nos acompañen El próximo martes Aquí en el 89.7 FM La Grande de Tabasco Soy Marcela Lizárraga Falcón Alipio Gilcaña Saludos de parte De la Virgen De la Asunción de Cupilco Padre José Manuel Izquierdo Que tengan una bonita tarde Dios les bendiga Amén Por hoy hemos terminado Pero te esperamos En la próxima edición De La Hora Católica De una a una y media De la tarde Y que la bendición de Dios Recaiga en todos ustedes Nos vemos Y nos escuchamos El próximo martes Muchas gracias Yo quiero Jesús Curar sus heridas Ser un bálsamo Audio Jumbo 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 Audio Jumbo